Nuestro mandato, nuestra condición es garantizar que se puedan celebrar acciones y no por un principio que sea inecido. Es porque es la forma de garantizar el ejercicio de derechos de las 8 años. Derechos que han buscado mucho trabajo en el proyecto de la ley de la ley. En ese, para poder garantizar ese derecho, se tienen que generar las condiciones. Las condiciones no las tienen que generar en distintos paneles. Las tienen que generar en distintos gobiernos, federal, local, municipal, otros actores políticos. En particular, por supuesto, los partidos políticos juegan un papel absoluto a relevanse en esto. De la misma forma que distintas organizaciones de la sociedad civil, distintos grupos, básicos, ciudadanos, universitarios, empresarios, el conjunto de la sociedad es el que tiene que participar para que se queden las condiciones. Y las condiciones no son una fotografía que está y está permanentemente procedida y se quita permanentemente. Es algo que tenemos que ir construyendo. Sin duda, Guerrero tiene una historia muy complicada que se vea rechudenciando y que encuentra su punto, digamos, límite o su punto de hierro con los hechos ocurridos en iguales del 6 de septiembre. Sin duda, no podemos dejar de mirar ese hecho que es un parquear más en lo que estaba ocurriendo en Guerrero. Tenemos que ser sencillos a eso y un conjunto de reclamos y un conjunto de discriminaciones y un conjunto de protestas que han ocurrido después de eso. Pero en todo este contexto de diferencias, en todo este contexto de reclamos, no solamente en cruz, sino que también han habido en el país. Me parece que hay un reclamo contra el funcionamiento de muchas de las instituciones, de la cooperación de la justicia del país, etc. Y lo que se tiene que hacer es ir avanzando en estos caminos, porque eso también es parte de la transición democrática que tiene que vivir en este país. La transición democrática no termina en una elección, en la posibilidad celebrada de la elección. Tiene parecados procesos anteriores y posteriores a la celebración de un proceso electoral. Y lo que vimos con las instituciones, con nuestros vocales de la Junta Local y las juntas centrales, es precisamente cómo podemos, qué es lo que ellos están viviendo allá, cómo se están presentando las cosas y cuáles son las acciones que tenemos que hacer para poder garantizar la vigencia de los derechos que nos corresponde tutelar en el estado de Guerrero. Y ha implicado múltiples intercambios de información, de comunicación, y ir buscando estrategias precisamente para eso, para generar las condiciones. Es algo que tenemos que tener todo muy claro. Las condiciones no son algo que estamos en el estado, es algo que se va construyendo, que se va generando, y que tenemos que ir construyendo y generando los distintos actores involucrados. Y me parece que es indispensable que se señale, un actor que juega un papel fundamental en poder construir las comisiones para el nuevo proceso, son los partidos políticos. Los partidos políticos son los principales competentes, no los sectores actuales. Y sin duda, este año tendremos otra competencia, que serán los partidos independientes, sin duda, pero no deja de ser la vía privilegiada del sistema que tenemos en el país. Los partidos políticos son los partidos políticos, y de ellos también es importante esperar y es importante exigir que contribuyan a la página de estas comisiones.